El que esté amargado o la que esté amargada recurra a esta tendencia, por favor. Mira nada más las cartitas que recibimos de Damaris. Nos cuenta lo siguiente. Dice, ayer con mi compañero me acompañó al banco para no ir sola. Y por andar a las prisas nos equivocamos de la línea del metro. Es que hay que ser Calle Jeringuis, hay que ser Calle Jeringuis. Dice, acabamos dos estaciones después de nuestro destino. Todavía les da risa porque se perdieron. Dice, y no solo eso, cuando regresamos nos equivocamos también. Ay, qué bárbaro, postdata. Hace mucho que no nos subimos al metro y no sabíamos que hacía tanto calor. El calor está en todas partes, querida Damaris. ¿Por qué crees que tengo una silla con este respaldo? Para que entre y salga el aire por donde quiera. Recuerden, esperamos sus cartitas, esperamos sus pensamientos. Por WhatsApp o por correo normal. Síguela pasando bonito, disfruten de este día. Risas de la vida real. Ría, ría, ría. Esos minutos del payaso, miren, nos sacan lágrimas, pero de risa, ¿verdad? Así es. Oye, véngase para acá para platicar de un caso de la vida real. Hipócrita, sencillamente hipócrita. Mira, así que te aguantó Guarniz y Lázaro Salazar muchos años y yo te voy a aguantar tantito más. Oye, vamos a platicar de...